Buenas noches, tenemos casi todo listo para comenzar el foco de esta noche, además con temas muy polémicos como la economía sumergida. ¿Sabían que Canarias es una de las comunidades donde más dinero negro se mueve, Marina? Así es, Miguel Ángel, y una de las actividades que más dinero negro genera es la prostitución. El gobierno le ha plantado cara, quiere comenzar a cerrar burdeles y también multar a los clientes. Lo vamos a analizar esta noche en el foco, también la posibilidad de poder legalizar la marihuana. ¿Sabían ustedes que más del 80% de la población lo apoyaría como consumo terapéutico y la mitad, el 50% de la población, para consumo recreacional? Pues sí, es un asunto muy polémico, al igual que restringir el uso de vehículos contaminantes en los centros de las ciudades de más de 50 mil habitantes. Canarias se va a tener que adaptar. ¿Estamos preparados para ciudades sin coche? Se acabarán los atascos, nos lo preguntamos todo eso y mucho más en unos minutos aquí, en el foco. No se vayan, enseguida volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias es una de las comunidades autónomas con más economía sumergida. Se calcula que en las islas, 26 de cada 100 euros proviene del dinero negro. Nosotros hemos comprobado lo fácil que es trabajar sin factura. ¿Has cobrado alguna vez en negro? Sí, muchísimas veces. Llegará un momento en que todos los trabajados no habrá merecido la pena para mi pensión o para mi paro. Y guerra a la contaminación. El gobierno quiere limitar el acceso de vehículos contaminantes a las grandes ciudades, como ya está haciendo Madrid. En Canarias se verían afectados hasta ocho municipios. Y en el foco nos preguntamos, ¿es esta la solución? ¿Acabaría con los problemas de los atascos y del tráfico? Por cierto, ¿sabían ustedes que más de la mitad de la población estaría a favor de legalizar la marihuana? El 80% ya lo respalda para uso terapéutico. ¿Es el momento de legalizar esta sustancia? Nos lo preguntamos esta noche en El Foco. Arrancamos. Buenas noches y arrancamos El Foco, arrancamos el programa de este miércoles presentando a algunos de los invitados que están esta noche y que van a estar esta noche debatiendo esos asuntos polémicos que también están en la calle, que se debaten en la calle. Saludamos ya a Paco Pomares, periodista. Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. También Juan Carlos Arricivita, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Bienvenido al Foco. Buenas noches. Muy buenas noches. Marta Cantero, como siempre habitual. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. José Ángel Ramírez, UGT. Buenas noches. Bienvenido al Foco. Muy buenas noches. Jesús Del Amo, economista. También bienvenido otra vez, colaborado habitual en El Foco. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy bien. Y Carlos Fernández, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta. Buenas noches. Bienvenido al Foco. Buenas noches. Y vamos a empezar este Foco hablando, ya lo han visto en el sumario, de economía sumergida. Porque Canarias es una de las comunidades autónomas donde más dinero negro se mueve. Estamos liderando el ranking de comunidades autónomas. Un equipo de esta casa, un equipo del Foco, ha salido a la calle para ver, en el día a día, si se cumple esta premisa. Si se trabaja, si se ve en la calle ese dinero negro. Esto es lo que se encontraron. Camareros, fontaneros, electricistas, vendedores ambulantes, oficios muy presentes en la vida de los canarios. Pero, ¿saben qué buena parte de esta actividad no se declara? No consta en ningún lugar. Un dinero que se encuentra oculto, lo que se conoce como dinero negro. ¿Y eso sería con IJIC o sin IJIC? Bueno, sin IJIC. Si lo pide con IJIC, 7% más. ¿Le has cobrado alguna vez en negro? Eh, sí, muchísimas veces. Canarias se encuentra entre una de las comunidades autónomas con mayor economía sumergida de España. Representa el 26% del PIB canario. Un dato que ofrece Funcas. Según esta institución de carácter privado, la economía sumergida ocupa más de una cuarta parte de la riqueza que genera el archipiélago. Eso sí, no son cifras oficiales. No se las ofrecemos porque no existen. Otras estimaciones hablan de entre un 20 y un 30% del PIB canario. Lugares como este, los mercadillos, en los que el pago se hace en efectivo y en pocas ocasiones se emite tiqueto o factura, se podría ocultar dinero negro. ¿Qué tipo de cosas vendéis aquí, en este puesto? Aquí tienes lencería, ropa interior, tanto para niños, caballeros. ¿Y suele venir mucha gente aquí a los mercadillos a comprar ropa interior? Sí, ahora en esta etapa mejor. ¿Y vosotros, por ejemplo, cuando alguien compra prenda, vosotros le dais factura o no se suele utilizar la factura aquí en los mercadillos? No se suele utilizar la factura, pero hay clientes que te la piden y se la hacemos. Pero, ¿realmente usted alguna vez ha pedido factura cuando compra, por ejemplo, a un vendedor ambulante? ¿Tú trabajas mucho por aquí, por esta zona? Sí, pero yo tengo un posto en mercadillo. Sin día en mercadillo voy aquí, pero el precio de gafas no te fixan. Tiene algo negociable. Yo le pido, ¿cuál le quiere? Pide 20, paga 10, 15, 5. ¿Y cuánto es el mínimo? Mínimo 5, no baja más. Ni siquiera existe un precio fijo para el producto. Asegura que podría venderlo desde 20 hasta 5 euros. El precio no es el precio apostólico. Dependiendo de lo que quieran pagar. Claro. Como pueden comprobar con sus propios ojos, la economía sumergida está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Basta con mirar a nuestro alrededor. Acudimos a un centro comercial y atentos a lo que ocurre. En la puerta de una multinacional de muebles, transportistas ilegales. ¿Son alguna empresa o son particulares? No, son de ellos propios. Ellos se ponen por aquí. ¿Por cuánto te hicieron el porte? Depende de cuánta mercancía compraste. Pero 20 euros seguro. ¿Te ha hecho la tira alguna vez alguna? Sí, a mí me ha hecho una vez, porque eran cosas muy grandes. A mí no me ha cabido. Y a mí me lo llevo por 20 euros me pidió. Yo le di 25, 30, lo que creo que le di. ¿Y te hace factura? Es una empresa, ¿no? Entiendo. Particular. Conseguimos el teléfono de uno de los transportistas que trabaja diariamente en este centro comercial. Me han pasado su contacto, porque usted hace transporte. Sí. A las formas te tomo 40 euros. ¿Usted es autónomo? Me da mala vida. Yo empecé seis meses así para probar y me hice autónomo, porque me iba la cosa bien. Afirma haber estado durante seis meses trabajando sin ser autónomo. Dar un servicio sin darte de alta o contratar sin IJIC es el día a día de muchos canarios. Pero, ¿será tan sencillo como parece contratar un servicio sin pagar impuestos? Llamamos a un fontanero. Nos hacemos pasar por un cliente que tiene una avería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Le llamo porque usted es fontanero, ¿no? Sí. Si hubiera que cambiar el termo, ¿qué precio tendría más o menos si es arreglarlo? El termo de 20 está sobre unos 120, 128 euros. ¿Y eso sería con IJIC o sin IJIC? Bueno, sin IJIC. Si lo pide con IJIC, es 7% más. Repetimos la operación con un electricista. ¿Y qué precio tiene? Eso sería muy bien segurísimo, ¿cómo es? ¿Y sin IJIC también hace usted...? Sí, también, ¿no? Cantidades que no aparecen en ninguna parte y que escapan del control de Hacienda. Seguimos con nuestra investigación. Esta vez entramos en un taller. Hola. La revisión del coche, el aceite, los filtros y eso. 25 euros. ¿25 euros esos son con IJIC o sin IJIC? No, 25 euros es difícil. Pero si quiere que se ha subido con IJIC, pero que no lo quiere para declarar ni nada. Nos intenta convencer de que lo mejor para nosotros es no pagar IJIC, porque así ahorramos dinero. Pero, ¿realmente es un ahorro o sufrimos de forma directa las consecuencias de nuestros actos? Bueno, ya lo han visto todos los que se ha encontrado un equipo del foco en la calle, en el día a día. El dinero negro, la economía sumergida que se mueve en el archipiélago. Y la primera pregunta, los invitados, 20 segundos para contestar. Si se debería castigar más el uso del dinero negro, ¿se debería endurecer la legislación? Paco, 20 segundos. No, endurecer la legislación no, cumplirla desde luego. Yo creo que lo que hay es una permisividad que además es de carácter social, no es una permisividad especialmente de carácter político, ante todo lo que significa manejar recursos sin tributar por ello, ¿no? La compra-venta, todo tipo de actividades, pero aumentar las penalizaciones no, sencillamente cumplirlas, se aplica poco. Juan Carlos, ¿qué opinión tienes? Hay que hacer más controles, hay que estar encima, al que reincide hay que volver a castigarlo, porque muchas veces vemos cómo van cambiando de empresa y de sociedad, pero siguen haciendo la misma estafa. Y luego también hay que decir al consumidor que esos productos y servicios que está contratando no tienen ningún tipo de garantía, con lo cual si te sale mal, a quién le puedes reclamar, no tienes a quién reclamar. Marta, ¿endurecer las leyes, castigar más? Yo creo que lo primero que habría que hacer es distinguir en qué tipo los distintos supuestos, es decir, hay una economía sumergida, que es el concepto oficial que es fraudulenta y que todos estaríamos de acuerdo en que esa hay que combatirla, y otra, la que se llama economía informal, en otras economías que es la economía de supervivencia, la de me gano la vida, que decía un señor ahí, es decir, no todo el mundo llega para tener ingresos y necesita este tipo de... Tiempo. José Ángel. Sí, de acuerdo con endurecer las penas, pero sobre todo habrá que replantearse en los tiempos de prescripciones del delito, que son muy cortos, son cinco años, y sobre todo bajar los topes. No puede considerarse delito 120.000 euros y 80.000 euros cuando fuera de la seguridad social. Yo creo que hay que bajarlo sustancialmente y sí, en un principio sí estamos de acuerdo. ¿Jesús? No, 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 no. No se puede criminalizar a aquellas personas que están intentando ganarse la vida, ¿no? Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de gente que se busca la vida, pero también es verdad que hay otras personas que se ganan la vida y pagan sus impuestos. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre dar la oportunidad de ganarte la vida honradamente y competir lealmente con los otros trabajadores que sí lo hacen. Carlos, cierras esta primera ronda. Bueno, me gustaría que mi respuesta fuera que no, pero al final tiene que ser que sí. Nuestra experiencia en el cuerpo técnico de Hacienda ha sido que cuando se ponen penas mayores, normalmente se cumple más la ley. Por ejemplo, simplemente un caso. Todos conocemos los casos de grandes futbolistas que han estado a punto de entrar en la cárcel y bajo esa amenaza han pagado multas muy fuertes. Bueno, dejamos aquí esta primera ronda, pero Marta creo que ha sacado ese término de economía sumergida informal. En Canarias, una sociedad donde tenemos altos índices de pobreza, de exclusión social, a veces la economía sumergida se convierte en lo único, el único agarre que tienen las familias y las personas, los trabajadores, para salir de esa precariedad, por lo menos para esquivarla. Paco y Marta. Fue una palanca muy importante que salvó a muchas personas durante la crisis y suele ocurrir con frecuencia. El problema, como ha comentado Marta, que creo que tiene absoluta razón en plantear eso, es que no se pueden plantear las inspecciones de Hacienda para acabar con las señoras que trabajan en su casa haciendo magdalenas para vender a los vecinos. Ese no es el objetivo de luchar contra la economía sumergida. Luchar contra la economía sumergida es luchar contra mecanismos fraudulentos de apropiarse de recursos que no pertenecen a las empresas, sino que pertenecen al Estado. En muchas ocasiones no se trata solamente de no cobrarle el ijica a la gente. En muchas ocasiones se trata de falsear, de poner precios distintos a las cosas, de plantear que se producen operaciones por menos recursos. Y si la administración pública lo que está persiguiendo a peluqueros... Pero esto es por la precariedad o es algo cultural. Yo creo que esa es la clave, decir cuánto hemos salido de la crisis, cuánto se ha recuperado, qué sectores, porque hay una clase de media todavía muy empobrecida que no tiene medios para salir. Yo creo que esa es la clave. Antes comentábamos aquí fuera de cámara un poco que qué países son los que tienen mayor economía sumergida. Los más empobrecidos. Entonces el vínculo ese, el indicador que está diciendo que la economía no va bien, nos la está dando ese porcentaje de economía sumergida. Juan Carlos, el gran problema que tenemos es que esa economía sumergida genera competencia desleal. Estamos hablando de que no se recauda. Aquí todo el mundo se le llena la boca de que queremos una sanidad universal, que queremos una educación para nuestros hijos, pero eso hay que pagarlo. Con lo cual, o entramos en el sistema todos o va a ser imposible mantener el sistema y las pensiones también. Bueno, creo que la economía sumergida es economía sumergida. Es verdad que está la economía de supervivencia, como bien se ha mencionado aquí, pero yo creo que a lo mejor más que tener permisividad con la economía sumergida o con ese tipo de economía de supervivencia, que ha sido el acicate donde se han agarrado las familias y muchas trabajadoras y trabajadoras en tiempos de crisis, lo que habría es que agilizar y crear mecanismos ad hoc para que esa economía sumergida pueda aflorar. Lo que no podemos es seguir teniendo permisividad sobre la economía sumergida. Sí, yo estoy de acuerdo en esa línea. Lo que hay que hacer es aflorar a esa gente y que tenga la posibilidad de ver... Hay mil sistemas. Cuanto más flexibilicemos y cuanto más bajemos los impuestos, más fácil será que esa economía aflore y todo el mundo aporte, efectivamente. En la península es un 21% de IVA. La persona, además, es que probablemente los que más lo sufren son las rentas bajas, porque que tú tengas que cambiar el termo de tu casa y tengas que pagar un 21% más o un 21% menos, pues probablemente al futbolista del que estamos comentando le dará exactamente igual. Y lo puedo hacer por vicio, por decir algo. Pero una persona que cobre 1.200 euros al mes, pues probablemente tendrá que pensárselo muy mucho. Lo que pasa es que le he abocado. En el vídeo, a colación de bajar los impuestos, mira, la presión fiscal no tiene una repercusión directa con la economía sumergida, no. Mira, los países de mayor presión fiscal tienen menor economía sumergida. No, porque, por ejemplo, en Suiza y Estados Unidos son los dos países del mundo que menos economía sumergida hay. Yo te voy a poner el ejemplo de los países en nuestro entorno. Francia, con un 40% de presión fiscal, tiene una economía sumergida valorada un 10%. Y París ardiendo. Y París ardiendo este fin de semana. Dinamarca tiene un 48% de presión fiscal y tiene un 8% de economía sumergida. Pero España no le va. No existe la relación directa entre presión fiscal y economía sumergida. Si hay una relación directa e inversa, y la hay en los gráficos. No, no la hay. España, Italia, Grecia, Portugal, vamos al extremo opuesto. Estados Unidos, Suiza, que Suiza también está en Europa. Ni flexibilizar el mercado de trabajo. Carlos, pues sigamos poniendo a esa gente en el saco de la ilegalidad. Se ha dicho aquí, por ejemplo, la persona que hace magdalenas en su casa y que luego las vende. Hacienda no está para eso, ni les aseguro que no hacemos eso. O sea, los técnicos de Hacienda no vamos a hacer ese tipo de actuaciones. O sea, nosotros desde, por ejemplo, nuestro sindicato de gesta siempre hemos dicho que el gran fraude fiscal que hay que pelear es el de las grandes fortunas, al cual se le dedican muy pocos recursos cuando se le dedica más al pequeño trabajador al que ya está controlado. Nosotros, eso es lo que siempre hemos dicho, hay que ir al gran fraude. Por otro lado, evidentemente las penas tienen que elevarse en el sentido de que el contribuyente que cumple con sus obligaciones está pagando de media entre 1.000 y 2.000 euros, dependiendo de los estudios, que esa es otra cosa que habría que hacer, que es estudiar cuál es realmente el fraude fiscal. Actualmente en este país no hay ningún estudio oficial realizado por ninguna administración pública que diga cuál es realmente el fraude fiscal. Si hacemos el movimiento del avestruz, meter la cabeza debajo para solucionar este gran problema, pues lo primero que tenemos que conocer es el problema y aplicar medidas en base a esos conocimientos. Actualmente, por ejemplo, siempre se usa mucho el informe que hicimos nuestro sindicato en el año 2016. Nuestros recursos son muy escasos, es decir, nuestro sindicato solo se financia con las cuotas de sus afiliados. No puede ser que uno de los estudios de referencia sea el de un simple sindicato. Vamos a añadir, perdona Marta, porque vamos a añadir una opinión más a este debate. Tenemos en directo a José Juan Socas, que es presidente de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas. Señor Socas, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos hablando de la economía sumergida, del dinero negro. ¿Ustedes tienen calculado el porcentaje de economía sumergida que se mueve en las pequeñas y medianas empresas en Canarias? Los cálculos reales son casi a veces imposibles de obtener porque es verdad que esa economía sumergida, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, yo creo que llega a momentos en los que es incontrolable. Lo que sí es cierto es que para el pequeño y mediano empresario en Canarias, y no olvidemos que estamos hablando de más del 90% del entramado empresarial, no solamente en Canarias, sino en España, que son las pymes, es uno de los mayores daños que se le hace a su propia estructura. Ya no solamente hablamos de la economía a nivel nacional, de cómo van las cosas, de cómo nos repercuten los impuestos, sino evidentemente la economía sumergida no es más que una competencia desleal hacia esos pequeños y medianos empresarios que sí que mensualmente hacen un gran esfuerzo para cumplir con la legalidad vigente y tributar tanto por sus trabajadores como a las instituciones públicas. Una pregunta que siempre sale en este tipo de debate, señor Socas, ¿Hacienda se fija más en las pequeñas y medianas empresas? ¿Ustedes notan más esa presión de Hacienda frente a otras grandes empresas? ¿Ustedes creen esto? Yo acabo de escuchar precisamente ahora a uno de los contertulianos que creo que es inspector de Hacienda. Sí, Carlos Fernández. Precisamente, Carlos habla de un dato importante, y es donde los rendimientos son mayores, son en aquellas grandes fortunas, aquellas grandes empresas, ponía ejemplos de grandes futbolistas, donde las recaudaciones pueden ser verdaderamente importantes y donde además el ejemplo público, tanto para la sociedad como para el conjunto de los empresarios y del pequeño y mediano empresario, es fundamental. ¿Qué pasa? Que cuando se persigue a la pequeña y mediana empresa, pues se nota mucho más, porque el pequeño y mediano empresario, cualquier sanción administrativa por un pequeño incumplimiento, las espaldas financieras son cortas en el sector comercio, los márgenes hoy en día son tan pequeños que notas mucho cuando realmente cometes un error y eres sancionado. Evidentemente, yo creo que Carlos lo decía claramente, hay que ir y poner herramientas del Estado para que realmente el rendimiento de esas sanciones sea adecuado para incluso la sociedad lo vea y lo estime. Y una última cuestión, señor Socas. Ustedes se quejan también de la alta presión fiscal en comparación con estas grandes empresas de las que estamos hablando en este debate. ¿Notan esto? O sea, ¿se ven abocados a esta economía sumergida por la presión fiscal a la que se ven sometidos? Como hemos defendido siempre en Zacapime, la presión fiscal siempre es mucho mayor en las pequeñas y medianas empresas. Pongamos un ejemplo muy claro, una de las acciones fiscales que tiene el gobierno de Canarias, y Canarias en este caso, que es la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, evidentemente un pequeño y mediano empresario no pueda acceder a final de año a dotar la RIC. Son medidas que al final no benefician al pequeño empresario. Yo creo que al final todo esto es una cuestión también de cultura, de la cultura que en nuestro país siempre ha habido del menudeo, del trapicheo y de la pequeña trampa que hace que sigamos un poco a la cola a nivel europeo de todo lo que es la mentalidad que tenemos que tener de tributar y de hacer las cosas correctamente y cumpliendo la ley. Muy bien, José Juan Soca, buenas noches, gracias por estar en El Foco con nosotros esta noche. Bueno, Marta, hablamos de doble vara de medir. ¿Hay doble vara de medir? Claro, yo estoy de acuerdo en que las grandes empresas donde habría que poner el foco y efectivamente la defraudación que se pueda controlar ahí será siempre mejor que en las pymes. Pero yo quiero recordar, decías que no se ha ido contra el caso de la Magdalena, pero yo recuerdo que hace cuatro años en el tema de las peluquerías hubo toda una campaña porque la gente se estaba buscando la vida, medio arreglando las casas particulares, etcétera, etcétera, y hubo toda una campaña para perseguir ese tipo de actividad que comenta el entrevistado que sí es la cultura del menudeo y tal. Pero es que yo insisto, es que venimos de una crisis de la que no hemos terminado de salir, no solo es la cultura del menudeo, es que las cargas salariales para las pequeñas empresas y las cargas de seguridad social son muy elevadas, no todos pueden pagarlas. Hay que distinguir los casos. Básicamente, recordar que efectivamente cuando he citado el caso de la Magdalena fue un caso conocido de hace algunos años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde se produjo una inspección a una señora que básicamente a lo que se dedicaba era a preparar magdalenas para vender a sus vecinas y con eso consiguió unos ingresos extras. Pero al margen de esa historia es verdad que donde hay que incidir de una manera más intensa, más intensa es en las grandes fortunas. Lo que ocurre es que digamos que la inspección de Hacienda no tiene la función de actuar para repartir justicia, la función fundamental de la inspección de Hacienda es recaudar dinero y el dinero, las grandes bolsas de dinero, ahora lo discutimos, las grandes bolsas de dinero se localizan donde se localiza la mayor parte de la contribución económica que es en las capas medias de la sociedad y ahí es muy injusto pero es un hecho, las rentas más altas están menos grabadas que las rentas medias, lo sabemos todos, proporcionalmente hablando, evidentemente. Nosotros siempre cuando hablamos de fraude fiscal siempre hablamos de tres puntos, digamos la oportunidad, ¿quién tiene la oportunidad? Normalmente son, evidentemente, las grandes empresas y las grandes fortunas tienen mucha más oportunidad de defraudar que un trabajador normal con una nómina. Luego están los incentivos, es decir, evidentemente volvemos a lo mismo, una gran multinacional o una gran persona tiene muchos más incentivos a evitar y conseguir, evitar pagar impuestos, ¿por qué? Porque su beneficio es mucho mayor que una pequeña persona y luego están el riesgo que ellos tienen, es decir, si las sanciones son mucho más altas, evidentemente el riesgo es mucho mayor de que te pillen y que las consecuencias de tus actos. Yo creo que esto tiene más que ver con la progresividad tributaria que con la economía sumergida, de lo que estamos hablando. Yo creo que es evidente que no tenemos un sistema progresivo y que apenas tiembla un poquito la economía se nos habla de subir el IVA, por ejemplo, que es el impuesto más insolitario, porque si sube 5 céntimos se le sube al que tiene un salario de 100 euros y al que tiene uno de 2.000 euros. Yo creo que tenemos que tener claro una cosa, hemos estado hablando todo este tiempo y no llega el mensaje a la ciudadanía de lo que supone la economía sumergida, porque si hablamos del 26% de economía sumergida, de fraude fiscal, son tecnicismos que a la ciudadanía no llegan. Y yo quiero decirle que si en Canarias tenemos un 26% de economía sumergida, supone 11.000 millones del Producto Interior Bruto. Y esto, 11.000 millones recaudaría a la hacienda canaria aproximadamente unos 2.700 millones, que sería el 50 más, se me ocurre que el 50% de ese dinero, duplicar el 50% de lo que invertimos en sanidad y 400 euros de prestación para todos los desempleados de Canarias. Damos por sentado un hecho de que de repente esa economía va a aflorar tal cual, probablemente si lo sometes a la presión tributaria, esa economía lo que hace es desaparecer, con lo cual en ningún momento no aumenta la recaudación, sino que disminuye. Si por el contrario bajamos esos impuestos, esa economía aflorece y aflorarán 1.200 millones, pero aflorarán 1.200 y encima no condenamos a la gente a trabajar, porque estamos hablando de ganarte la vida, no estamos hablando de gente que es contrabandista o de tráfico de drogas, totalmente reprobado, estamos hablando de una persona que con su furgoneta se quiere ganar la vida. También, también, también estamos hablando de operaciones fraudulentas, también estamos hablando de tráfico, también estamos hablando de grandes operaciones de carácter inmobiliario, que tributan por debajo de la realidad. Estamos hablando de muchas cosas, es que la economía sumergida no es solamente lo de las pagas. Hay muchas más cosas. Esperen, me van a permitir esta pausa, porque no solo estamos hablando de esa economía sumergida, como bien decía Paco, hemos visto el día a día lo que pasa cuando no te cobran el IJIC, ese fontanero que no te pasa la factura, pero también hay otro tipo de economía sumergida que se da en Canarias y que tiene que ver con el mercado laboral. ¿Qué pasa con esos contratos que se firman a tiempo parcial y que acaban trabajando, en este caso los trabajadores, jornada completa, o nóminas que no se cobran, o pagas extras que están en un contrato y que no se acaban por cobrar? Esta es la segunda parte de nuestro reportaje sobre la economía sumergida en Canarias. 53 inspectores y 38 subinspectores de empleo vigilan en Canarias para que no se defraude a la seguridad social y se cumplan las normas laborales. ¿Tú cuántos años llevas trabajando como camarero? Unos 10 años. ¿En esos 10 años qué tipo de cosas has podido vivir? ¿Has cobrado alguna vez en negro? Sí, muchísimas veces. ¿Normalmente te dan de alta las 8 horas de trabajo? No, normalmente de las 8 horas a lo mejor te dan unas 5 o 6. ¿Cuánto dinero en negro has llegado a cobrar tú? 600 o 700 euros en negro. Y luego a lo mejor un resto 500 euros o 1.500 euros cotizados. Llegará un momento en que todo lo trabajado no habrá merecido la pena para mí, para un futuro, para mi pensión o para mi paro. Pero bueno, en mi caso, en mi caso y el de un montón de compañeros míos que han trabajado incluso en los mismos sitios que yo. Cuando una persona acepta trabajar cobrando dinero negro, ¿por qué es? Hombre, sobre todo por la necesidad que hay. Porque en los años que vivimos, en el 2018, sabemos todos los incrementos de la vida cotidiana de cualquier canario. Los alquileres han subido, la luz ha subido, las que tienen hijos para gastos de colegios y demás, pues entonces no les llega. Y tienes que buscar la manera de poder tener una entrada de dinero para poder mantener su vida diaria. ¿Quién suele pagar en negro? ¿Las grandes cadenas hoteleras o las pequeñas? Como te digo, hay de todo. ¿Y por qué nadie de la asociación quiere hablar? Porque tienen miedo. Es que mayormente tienen miedo. Mira, te voy a hacer un ejemplo ahora mismo. Voy a llamar a una compañera. Accede a hablar con nosotros. Preguntamos. ¿Cuánto dinero has llegado a cobrar tú en negro? 800 y pico, 900. ¿Y cuánto tiempo has estado así? Te digo, todos los años me lo hacían una vez. Entonces, tiene que estar dos veces, una vez más, porque tuve casi tres meses, que hasta yo le pregunté, digo, mire, es que ya llevo cuatro y diez meses. Y entonces, ¿ah, qué me hemos dedicado? Y después me hacían el contrato, ¿no? Pero como mínimo, dos meses, casi siempre. 17 años de tu vida. Claro, claro. O la fía o me quedaba sin trabajo. Una de las dos. Muchísimas gracias por tu testimonio. Venga. Gracias, cariño. Un beso. Entiendo que es el día a día, ¿no? Pues sí. Vuestro. Y desgraciadamente es muy complicado de demostrarlo. La única manera es, si hay alguna prueba y demás, nosotros lo que hacemos es hacer denuncias, mandar inspecciones, a ver si de alguna manera se puede pillar. Pero así hay muchísimas mujeres. Tal es la cantidad de dinero negro que mueve la economía sumergida, que solo en Canarias, el año pasado, en 2017, se recuperaron 54 millones de euros en cotizaciones a la seguridad social. El empleo irregular y la economía sumergida hay que tener una tolerancia cero. Una sociedad sin obligaciones también te convierte en una sociedad sin derechos. Y, por lo tanto, nuestro trabajo es evitar que eso suceda. Pero, ¿quién está soportando realmente la economía sumergida que a día de hoy existe en el archipiélago canario? Las clases medias están, en buena medida, soportando con sus impuestos el déficit de pago de impuestos que representa la economía sumergida. Ya lo han escuchado. La clase media paga los platos rotos de un fraude fiscal que es cometido, en su mayor parte, por las grandes empresas. Son ejemplos de esa otra pata de la economía sumergida, lo que ocurre en el mercado laboral del archipiélago. Y sí me gustaría conocer tanto a sindicatos como autónomos, porque son dos colectivos que conocen muy bien este tipo de fraudes laborales. Juan Carlos, falsos autónomos, ¿está la orden del día? Tolerancia cero. Desde ATA hemos pedido, tanto al gobierno central como al gobierno de Canarias, que se amplíen las plantillas de inspección, que se actúe no solo con los autónomos, los falsos autónomos, porque hay competencia desleal, sino también a la hora de la contratación de personas por pocas horas en esos contratos. Porque el problema que estamos generando es que estamos empobreciendo a esa gente. Gente joven que empieza a cotizar por un contrato de media jornada, o incluso está con contratos de dos y tres horas y están trabajando ocho y doce horas. El problema que hay es que cada cuatro años que estén trabajando le va a cotizar un año de jubilación. O sea, con lo cual no van a poder jubilarse. Entonces, llegarán con rentas bajas. Y el problema que tenemos en estos momentos es que tenemos que denunciar. Pero tampoco me vale el hecho de que es que la situación está mal y es lo que hay y tengo que cogerlo, ¿no? Hay buzones anónimos que se le han pedido la administración para que se denuncie y la inspección tiene que actuar. Pero incidiendo ahí, José Ángel, hay muchos trabajadores, y te lo dicen, te lo dicen fuera de cámara, te dicen que están abocados a aceptar este tipo de trabajos, porque si no, no tienen trabajo. Sí, es la realidad del mercado laboral actualmente y quiero hacer hincapié en un tema muy importante. A igual que se hacía una relación directa con la presión fiscal y economía sumergida, también se hacía una relación directa con flexibilizar el mercado de trabajo para aflorar la economía sumergida. Y no solo no ha tenido efectos y no se ha reflejado, sino que ha aumentado la economía sumergida. Y nosotros estamos especialmente preocupados por ese eufemismo de la reforma laboral que en las jornadas parciales le llaman horas complementarias, que no es más que un contrato parcial puedan hacer horas extras. Y ahí hay lo que nosotros llamamos economía gris, como se citaba anteriormente, contratos a medias jornadas que hacen jornadas no solo de 8 horas, sino hasta de 12 horas. Pero Jesús, y les planteo una pregunta a todos. ¿Esto es un problema de los trabajadores que no denuncian, como lo comentábamos por este lado, o de los empresarios que ofrecen ese tipo de contratos? Hay por los dos lados. Por un lado tienes que vivir y tienes que aceptar un trabajo, y por otro lado el empresario simplemente, si se le sigue aumentando los costes laborales, lo que va a hacer es no contratar. Entonces no va a haber ningún problema con la economía sumergida, porque no va a haber economía sumergida. Tendremos un problema con esa gente que tendrá que vivir de algo. Veremos de qué. El año pasado el gobierno de Canarias 60.000 inspecciones. Oye, los empresarios también viven del trabajo de sus trabajadores. Sí, 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 sí. No pueden estar en el mercado con la... Escucha, si un empresario deja de contratar a trabajadores, interrumpe con la actividad de su negocio. Por lo tanto, tampoco se trata de eso. Yo creo que hay que intentar ser más moderado en este asunto y no plantear las cosas como si fuera el fin del mundo. Es decir, yo creo que efectivamente cuando se produce en el ámbito laboral este tipo de fraude, fundamentalmente es porque beneficia al empresario, no beneficia al trabajador. El fraude en ningún caso beneficia al trabajador. Y si el trabajador acepta algo que no le beneficia, es porque no le queda más remedio, porque si no, no tiene trabajo, porque si no, no tiene opción de trabajar. El año pasado hubo 60.000 inspecciones del gobierno de Canarias que se toma muy en serio esta política, como han dicho en el testimonio, afloró trabajo y a veces se beneficia en las dos partes. Porque estamos hablando de la jubilación y todos sabemos que no computa... ¿Cómo se beneficia? ¿Me lo puedes explicar? Pues pagando menos en el IRPF, por ejemplo. No, pero eso es... Pagando menos en el IRPF, que puedes llegar a pagar el 30 o 40% de lo que tú cobras. Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿Realmente un trabajador prefiere cobrar en negro para pagar menos en el IRPF? Yo no sé lo que puede preferir. Por favor. Yo no sé lo que puede preferir. Pero mira, existe economía... José Ángel, eso no es un problema y no es el trabajador quien solicita trabajar a jornada parcial para hacer hora continua y cobrar en negro. El problema está en las empresas y a lo mejor hay empresas que no deben estar compitiendo en el mercado. A lo mejor hay empresas que no deben estar compitiendo en el mercado y eso no haría que desaparecieran los puestos de trabajo. Haría que las empresas que sí pueden competir te entubieran y acapararan esa cuota de mercado y de trabajadores. Carlos, si vamos con Marta, venga. Hay que preguntarnos por qué. Vamos a preguntarnos por qué. En relación a que un trabajador no quiere cobrar en A para pagar menos en el IRPF con las cantidades que estamos hablando, que es lo que estamos hablando de 800, 900 euros, ya le digo yo que no es así porque es que no paga el IRPF, básicamente. ¿Será? No habrá ninguno. Con los mínimos exentos, ya directamente, el IRPF que le va a salir es cero, básicamente. Por tanto, esa no puede ser la razón. Siempre estamos con la misma pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si el empresario no contrata legalmente, entonces no es competitivo y se pierde. Y siempre dice no, porque entonces el trabajador no tal. Es lo que está diciendo el compañero. Es decir, lo normal es que si una empresa no puede competir en un mercado con los costes actuales que hay en el mercado, que el resto lo están cumpliendo, entonces a lo mejor es que no es competitivo. Yo creo que aquí estamos mezclando casos y supuestos distintos. Por ejemplo, aquí salió el tema de la chica de la Kelly. Eso sí que es absolutamente escandaloso, que un sector, porque hablemos por sector económico, que los casos también y los supuestos son distintos, pero el sector de la Kelly, el empresariado turístico que se está haciendo de oro en todo este periodo, que ha subcontratado y ha externalizado la contratación de las trabajadoras, de las camareras de piso, y que están ganando una miseria, porque además son subcontratadas por contratadas en un sector en el que no tienen ningún problema. El empresariado no tiene ningún problema, como en estos casos que estamos hablando. ¿Perdona? El problema es que no se registran tantas denuncias, te lo dicen los empresarios. Bueno, pero que actúan oficios, pero que también tendrán que actuar de oficios. Sí hay denuncias, sí hay denuncias, pero te expliqué antes, y es muy importante esto, que ese eufemismo de horas complementarias de las jornadas parciales ha desregularizado el mercado, porque una jornada parcial puede hacer horas complementarias, que no deja de hacer horas extras. Eso no sucedía antes. Y entonces es muy sencillo, muy, muy sencillo, sumergir parte de la jornada laboral del trabajador. Le contratas a dos horas y le haces tener una... Sumamos, sumamos. Cuando llega el inspector tiene un libro donde el trabajador ha firmado previamente diciendo que está en horas complementarias. Sumamos una nueva voz, además del ámbito también sindical. Esther Martín, de Comisiones Obreras, buenas noches. Hola, buenas noches. Se lo pregunto directamente, ¿hay demasiada precariedad laboral en Canarias y mucha gente se ve abocada a aceptar este tipo de contratos con fraude, donde no se cobran determinadas horas, donde no se cobran pagas extras, donde se trabaja más, señora Martín? Donde incluso ni tan siquiera se le da de alta a sus contrataciones. Estamos en una comunidad autónoma, líder en tasa de desempleo, donde nuestros salarios además son 500 euros inferiores al medio estatal. Donde el 14% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro archipiélago que trabajan en jornada completa son pobres. O sea, no llegan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas. Si a esto le sumamos, ese 40% de canarios y canarias en el umbral de la pobreza, ese 52% de desempleados que no cobran ningún tipo de prestación económica, detrás de esos porcentajes, de estas cifras, hay miles de trabajadores y trabajadoras, miles de familias en Canarias que no tienen ningún tipo de ingreso y que no les queda de otra que ir a la economía subvergida para poder subsistir, dejando atrás sus derechos laborales, su garantía de seguridad y salud en el trabajo, dejando su futuro, no solo su presente. Aquí lo hemos comentado. ¿Hay miedo a denunciar? Por supuesto. Sobre todo tras la reforma laboral del Partido Popular de 2012, en el cual deja a los trabajadores y trabajadoras en una desprotección absoluta. Se ha encargado la negociación colectiva, la única herramienta que teníamos los trabajadores y trabajadoras para poder defendernos y por supuesto que hay miedo. Y tenemos sobre la mesa la frase que escuchamos día tras día, si no te interesa. Hay otros tantos esperando para asumir la precariedad que tú no quieres afrontar. ¿En qué sector se dan más este tipo de situaciones? ¿Más precariedad laboral? Pues curiosamente, sectores como el financiero, las inmobiliarias, el sector de servicios, sectores donde la economía sumergida está en la orden del día, donde las horas extras que ni se cotizan, ni se pagan, ni se compensan, llegan incluso al 98%. Sabemos que la media de horas, como digo, no pagas, no cotizas en nuestro país, está en torno al 44%. 6,8 millones de horas extras realizadas toda la semana. Esto puede suponer crear y generar más de 170.000 empleos. Eso es lo que provoca la economía sumergida. Muy bien. Esther Martín, de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, hemos hablado con una representante sindical. Yo les planteo ahora una cuestión que conocemos prácticamente en el día de hoy, porque finalmente el salario mínimo interprofesional, el aumento a 900 euros, se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del 21 de diciembre, el que se va a celebrar en Barcelona. ¿Ustedes creen que ese aumento del salario mínimo va a provocar, como dicen algunos, mayor economía sumergida? No sé si Paco quiere... No, lo que puede provocar es que algunas empresas tengan dificultades, pero también va a provocar un montón de satisfacción para que tienen salarios de miseria. Es decir, que una cosa por la otra, ¿no? Efectivamente, es una situación arriesgada en la que se puede producir un perjuicio a empresas pequeñas que no tienen recursos para hacer frente. Pero yo creo que también se va a producir un beneficio que va a afectar también o que va a ser posible también para el aumento del consumo y del gasto en el país, ¿no? Jesús, casi todas las medidas económicas tienen aspectos positivos y algún aspecto negativo. Lo mismo que dice Paco. Vamos a ver. Al final, los efectos en la economía, la economía es una ciencia y hay una causa y un efecto, ¿no? Aunque al final hay muchísimas interpretaciones. Estábamos hablando ahora, por ejemplo, del 40% de pobreza en Canarias, ¿no? Con el famoso síndrome, el índice AROPE este que te dice que, por ejemplo, que si no tienes un televisión de plasma o que si has devuelto un recibo en los últimos seis meses te meten ese índice. No hay una percepción real de un 40% de pobreza en Canarias. Yo lo de la televisión del plasma no lo había oído nunca, ¿eh? Sí, sí, estaba en esto. Era uno de los ciertos O sea, si tienes una televisión normal, si tienes una televisión normal, eres pobre. O si no podías hacer frente a unas vacaciones. El índice AROPE se calcula utilizando de nueve supuestos tres. Tienen que darse tres. Tres o dos. Yo, el del plasma no lo había escuchado. Sí, sí, Jesús hacía referencia antes a lo que está pasando en Francia y es este tema del salario mínimo interprofesional. Acaba de acordar Macron elevar 100 euros al mes. 10 euros más. Pero di cuál es el salario mínimo interprofesional es de 1.180 euros. Y subir las pensiones por debajo de los 2.000 euros. Y es algo que te venga todavía para pasar de 700 a 900 diciendo que si la economía se va a ir al traste porque subimos porque tenemos un salario mínimo todavía de miseria en comparación y se ha encendido Francia para reclamar entre otras cosas el salario mínimo interprofesional lo que va a hacer es que de los márgenes empresariales pase a las rentas del trabajo. Todo lo contrario que ha sucedido en la crisis donde las rentas del trabajo han disminuido bestialmente y los márgenes empresariales sobre todo en algunos sectores han aumentado exponencialmente. Yo creo que lo que va a hacer es producir más justicia social y va a tener una repercusión positiva en el flujo circular de la renta porque va a haber más renta disponible. Va a suponer un frenazo a la contratación. Es que te vi mirando con mala cara a lo que decía José Ángel. Entonces solo se puede crear trabajo precario. Llevamos dos años con una subida del 8%, 4% y ahora un 22%. Un 34% del salario mínimo interprofesional en tres años con una desaceleración de la economía. La clase y las pymes no van a poder aguantar esa presión. Bueno, se noticía que la economía subía por encima del 2%, se creaba empleo y no había problema. Pero bueno, no vale un argumento para una y un argumento para otra. No, lo que no vale es que la economía se sostenga y salga para adelante a costa del trabajador. Eso es lo que no vale. Ahí me repito un poco a lo que decía antes. Si la empresa no puede sostener a un trabajador por 900 euros, que cierre. Es que esa empresa no vale para esta economía. No vale. No es posible tener trabajadores por 700 euros contratados. Yo estoy de acuerdo con la reflexión que está haciendo Marta. Si una empresa no puede sostener a sus trabajadores de una manera digna, debe cerrar. Pero hay que recordar una cosa. Probablemente eso no va a perjudicar solo a la empresa, va a perjudicar también a los trabajadores. Es verdad que cuando una empresa quiebra, se abren expectativas económicas para otras empresas que puedan ocupar el lugar. Pero insisto en que intentar considerar que las cosas ocurren sin que tengan efecto no es razonable. Yo soy partidario de la subida del salario mínimo. Lo he dicho por activa y por pasiva. Creo que no va a hacer que se dinamite la economía, que no va a perjudicar globalmente la economía, que va a permitir la circulación de mejores rentas y que va a permitir mayor consumo. Pero que va a afectar a algunas empresas y que vaya a algunas empresas en una situación delicada, sin duda alguna. Carlos, es razonable. Yo lo que me gustaría es que pasásemos a otro debate en el sentido de lo que pasó en Suiza, por ejemplo, que se hizo el famoso referéndum de los 2.000 euros, de si había que establecer 2.000 euros fijos para cada suizo. Y los suizos votaron en un referéndum que no. ¿Por qué? También son muy particulares los suizos con los referéndum. Sí, pero ellos votaron que no porque sus empresas... Hay que decir el salario mínimo de Suiza, cuidado. pagan correctamente y no tienen esa necesidad. Yo creo que deberíamos centrarnos en este país precisamente en buscar que nuestras empresas sean cada vez más competitivas y que sean más eficientes y que podamos competir mejor y que todos ganemos. Pues tenemos que cerrar este debate aquí. Agradecemos a los que nos dejan esta noche en el Foco. Algunos se mantienen en los siguientes debates porque tenemos que hablar de un asunto que también tiene que ver mucho con la economía sumergida porque en España hay una actividad que genera mucho y que mueve mucho dinero negro. Es la prostitución. 4.000 millones de euros al año dicen que mueve la prostitución. 4.000 millones de euros. El Estado, el gobierno, quiere legislar, quiere meterle mano a este asunto con varias medidas, Marina. Así es, Miguel Ángel. La prostitución es la actividad económica que junto con el tráfico de drogas mueve más dinero negro en nuestro país. Según las estimaciones del INE, estaría en torno a los 4.000 millones de euros al año. El gobierno socialista quiere tomar medidas y cuenta con un borrador de un grupo de expertos para formular una ley contra la trata. Con esta norma, la prostitución pasaría a ser ilegal y no alegal. Las principales claves del borrador son estas. Penalizar al cliente, es decir, un castigo penal para los consumidores de prostitución y también, escuchen, para los proxenetas. Además, la mujer que ejerza la prostitución no será considerada culpable en ningún caso. Un tercer aspecto es el cierre de los prostíbulos previa sentencia judicial. Se calcula que en España hay actualmente, presten atención, 1.500 burdeles. También prevé considerar a las prostitutas como víctimas de violencia de género. Sin embargo, este borrador de la ley no distingue entre la explotación de mujeres y la prostitución voluntaria, lo que ha generado numerosas críticas de algunos partidos políticos y también de algunos colectivos. Por eso nos preguntamos, ¿hay que hacer distinción entre prostitución y explotación? Y en ese caso, ¿la prostitución voluntaria debería convertirse en una actividad legal y por tanto, que pague impuestos? Bueno, esa es la cuestión. Ya saben que esto es un debate muy polémico que está en la calle. Hemos escuchado, por ejemplo, opiniones, se ha formado mucha polémica a la hora de, por ejemplo, ese sindicato de prostitutas que quería legalizarse. Hubo un pequeño follón en el Consejo de Ministros entre ministerios, entre un ministerio y otro. Vamos a preguntar, vamos a preguntar, ¿hay que legalizar esta actividad, la prostitución voluntaria para, por ejemplo, pagar impuestos, Paco? Yo es que no creo que exista prostitución voluntaria, empezando por ahí. Yo creo que nadie ejerce voluntariamente la prostitución. Es decir, puede que haya mujeres que ejercen la prostitución sin que se produzca una coerción directa sobre ellas para que la ejerzan, sin que actúe en mafias y sin que actúe una presión directa de un putero o de un proxeneta sobre ellas. Pero eso no quiere decir que sea voluntaria. Puede ser consecuencia de situaciones sociales, puede ser consecuencia de situaciones económicas que lleven a eso. Hablar de prostitución voluntaria a mí, para empezar, me parece un error. ¿Estás de acuerdo, Marta? Sí, estoy de acuerdo contigo, por supuesto. El tema es que la percepción de la prostitución está cambiando socialmente, me refiero. Hay un debate todo, incluso en el movimiento feminista, entre las abolicionistas o las que piden que hay que regularlo porque abolirlo es tan complicado y tan complejo. Es cierto que antes ya esto no es un conflicto que está en el ámbito de la moralidad de cada uno, es una explotación sexual y es una explotación económica y desde el momento que se vinculan esas dos explotaciones hay que tomar unas medidas y afrontar ese problema de una manera muy distinta como se ha venido afrontando hasta ahora. Bueno, aprovechamos para saludar también a los contertulios que se incorporan a este debate. Tenemos a María del Río de Podemos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida también a Mariano Cejas de Ciudadanos, bienvenido, ¿qué tal? También a Sebastián Ledesma, Partido Popular, también habitual en las tertulias y en los debates del Foco. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, un saludo a todos. Y también a Flora Marrero de Coalición Canaria. Buenas noches, Flora. Buenas noches. La misma pregunta que le hacíamos a Paco y a Marta, ¿ustedes creen que se debería legalizar o ilegalizar la prostitución? Porque ya saben que este es un debate que está abierto ahora mismo y que el gobierno socialista tiene sobre la mesa, Mariano. Es un debate que existe, es una realidad que no podemos mirar para otro lado. Yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es perseguir a las mafias que explotan tanto a mujeres como a hombres porque la prostitución no es exclusivamente femenina. Pero después hay una realidad existente y una realidad existente y un porcentaje existente de mujeres o de hombres que voluntariamente lo quieren ejercer. Entonces, en ese sentido, nosotros nos debemos y debemos de proteger y no juzgar a esas personas que lo quieren hacer. O sea, que ustedes no estarían a favor de ilegalizarla. Tenemos que entrar en ese debate y regularlo de alguna forma porque es una realidad existente. Después viene el tema de los sindicatos. Una vez que se regule pueden aparecer esos sindicatos que efectivamente tienen que proteger los valores. Bueno, en nuestro partido que estamos también es verdad en pleno debate porque la postura está muy encontrada pero de nuevo estamos absolutamente en contra de la trata. Yo personalmente y una gran parte dentro de nuestro partido estamos en contra de la regularización porque estamos en contra de la institución de la prostitución porque nos parece una expresión de desigualdad de machismo de este sistema patriarcal en el que es verdad que está muy extendido porque llevamos muchos años viviendo así pero como queremos una vida justa igualitaria para mujer y para hombre donde el sexo sea igual para la mujer y para el hombre y sea siempre un sexo deseado entendemos que no que la prostitución no tiene cabida en el mundo en el que aspiramos. No, coincido prácticamente con lo que se ha expresado aquí es decir no podemos estar de acuerdo con la legalización de la prostitución lo que está claro que el porcentaje es claro y evidente que más del 90% de las prostitutas están ligadas a la explotación sexual con lo cual ¿cómo podemos estar de acuerdo y a legalizar pues una situación? Eso siempre que se habla bueno es la profesión más antigua del mundo la más antigua que ha existido yo creo que eso ha estado ligado pues a mirar a la mujer como algo secundario y en este caso yo creo que en una sociedad desarrollada no podemos defender la prostitución por supuesto Nadie voluntariamente quiere comerciar con su cuerpo estoy totalmente convencida y quien lo hace son por circunstancias sociales económicas y muchas de las personas que están ejerciendo la prostitución en España que uno de los países donde más demanda hay igual que en Canarias lo hace obligado mucho engañado yo creo que tenemos que ir con las personas que utilizan la explotación sexual no podemos nunca condenar lógicamente a las personas que ejercen la prostitución pero si tenemos que hacer un efecto disuasorio con los que demandan este tipo entre comillas de servicio y sobre todo con lo que se llaman las mafias Bueno remarcamos que estamos completamente todos de acuerdo estar en contra de la trata de la trata y de la explotación lo único que aquí se está hablando también y lo hemos sacado en este debate también por ejemplo de cómo no legislamos pero sí cómo por ejemplo lo que está abordando ahora el Partido Socialista quiere cerrar clubes de alterne penalizamos a los clientes como hacen países como Suecia Marta Bueno yo creo que hay un conjunto de medidas que hay que ir tomando todas en bloque por ejemplo el cierre de locales y de prostíbulos etcétera le están dando un mensaje a los prosenetas y a las mafias porque es que funcionan como una auténtica multinacional que este no es un país en el que esto pueda suceder de la manera que sucede ahora pero vamos contra los clientes como hace Suecia yo también creo que habría que ir contra los clientes por supuesto sí yo creo que sí yo creo que desde luego lo que tiene que estar claro es que no se puede ir contra la prostituta porque no es una parte del negocio es una víctima del negocio ¿correcto? entonces fundamentalmente habría que ir contra el proseneta y habría que ir contra quien organiza la trata ese sería el sentido lógico de toda actuación lo que ocurre es que como pasa con todo las buenas acciones a veces pueden tener crear situaciones de perjuicio por ejemplo yo soy partidario que se cierren los burdales en este país y además soy decididamente partidario de ellas pero no se me esconde que cuando se tome la decisión de cerrar burdales habrá prostitución en cubierta desarrollada a lo mejor en condiciones incluso peores que las que se producen ahora es decir entonces hay que ir tomando decisiones que intenten evitar los males que puedan producir situaciones de ese tipo vamos a ver a nosotros nos preocupa precisamente algunos de los comentarios que hemos visto aquí el intentar juzgar a estas personas decía Flora que no hay que no hay mujeres o hombres que quieran hay datos hay un 20% es el último dato que conozco que efectivamente si quieren voluntariamente hay presidentas de sindicatos por ejemplo en Holanda que lo han manifestado claramente diciendo que si ellas son libres para desde chiquititas le han dicho que son libres que sus cuerpos de ellas porque no pueden venderlos y obtener bueno pues ofertarlos yo creo que lo que no hay es que juzgar hay que tratar yo creo que todos estamos de acuerdo en que la trata hay que erradicarla totalmente pero mirar para otro lado no está bien yo creo que en una sociedad no podemos mirar para otro lado desde una cultura neoliberal pues es comprensible de su posición nosotros pensamos que todo no es susceptible de ser comprado ni vendido apelamos a las libertades es más podríamos entender que algunas mujeres muy pocas porque sabemos que un porcentaje pequeño de las que están en el alto nivel de alta sociedad que decidan esas minorías que existen no tienen ningún problema para ejercer porque se pueden dar de alta como autónoma está demostrado no hace falta ni más sindicatos los sindicatos lo que pretenden es legalizar a los empresarios que son los procesos estamos en absoluto desacuerdo que una mujer de estatus social alto que de verdad de esas que pueden tener un porcentaje muy pequeño que pueden elegir porque el otro es un mito bueno pues tenemos que irnos a publicidad retomamos este debate que lo tenemos además en un momento álgido en tres minutos no se vayan y seguimos hablando de este tema retomamos el debate donde lo dejamos Mariano venga acabar con las mafias y proteger a las mujeres que lo quieren ejercer libremente María pues reivindicamos una sexualidad libre igualitaria para mujeres y hombres que no estén mercantilizadas y ejercida siempre desde la libertad hacer posible siempre con un sexo sano y de calidad si fuera posible Sebastián lo que no estoy de acuerdo con María es que la prostitución que esté vinculada a un sistema neoliberal o liberal si no miramos si no miramos a los países como Cuba o como Venezuela para que veas la cantidad de prostitución que está en esos países Paco cierras tú nunca se puede vincular a un sistema económico no hay prostitución voluntaria como no hay pobreza voluntaria hay excentricidades hay personas que quieren vivir como si fueran pobres y yo no me voy a ocupar de las personas que quieren vivir como si fueran pobres me tengo que ocupar de los pobres por lo tanto utilizar la prostitución voluntaria para no ocuparnos de lo que realmente es preocupante que es la explotación la degradación el abuso la drogación obligatoria el rapto de mujeres es un absurdo pues dejamos este tema aquí un tema como ven muy polémico hay que recordar que el gobierno socialista lo decíamos al inicio del debate está poniendo sobre la mesa la posibilidad de ilegalizar la prostitución y de penar también a los clientes pero hablamos también de otro tema Marina que tiene que ver con los vehículos y con acceder a las ciudades así es Miguel Ángel porque la guerra del vehículo contaminante ha llegado a Canarias escuchen porque en 5 años se va a tener que limitar el acceso de estos vehículos a las capitales canarias con más de 50 mil habitantes como está haciendo Madrid reducir al máximo la contaminación por CO2 que emiten los coches con esta máxima el gobierno de España ha declarado la guerra al diésel y a la gasolina todo ello en un anteproyecto de ley que se está redactando este borrador prohíbe la venta y matriculación de todos aquellos vehículos diésel o gasolina a partir del año 2040 y establece la obligación de reducir su uso en ciudades con más de 50 mil habitantes antes del año 2023 en Canarias hasta 8 municipios se verían afectados por esta medida Las Palmas de Gran Canaria Telde San Bartolomé de Tirajana Santa Lucía de Tirajana Arrecife Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de la Laguna y Arona El objetivo es reducir la contaminación en los núcleos urbanos estableciendo zonas de bajas emisiones En estas áreas sólo podrán circular los coches que menos contaminan como por ejemplo los de cero emisiones los catalogados como eco los vehículos de los propios residentes en la zona así como los coches de emergencia y de transporte pero realmente están nuestras ciudades preparadas para estas medidas Si sustituimos el coche contaminante por el coche eléctrico no estamos haciendo hincapié en donde realmente está el problema el problema es la movilidad el desplazarnos de un sitio a otro Como está diseñada la ciudad y todo eso yo creo que es un poco complicado Quizás también habría menos contaminación y todo pero bueno yo lo veo bien que está bien para caminar y todo pero sí que se necesitarían más calles peatronales Lo que debe haber menos coches Evidentemente no no tenemos donde repostar los coches eléctricos estamos peatonalizando demasiado todo lo que es el centro de la ciudad y estamos colapsando La ciudad no está preparada Sí que se puede peatonalizar pero no así cualquiera de cualquier modo La Asociación Nacional de Fabricantes de Coches y Camiones rechazan la medida y creen que puede tener un efecto negativo con respecto a la creación de empleo en el sector En España son 145 los municipios que se verán afectados por esta medida Por su parte la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera espera que el gobierno apruebe esta iniciativa antes de finalizar el año Se lo preguntamos a nuestros tertulianos Si tienen 20 segundos para contestarnos ¿Consideran efectivas las medidas de limitar el acceso de este tipo de vehículos contaminantes a los cascos de las ciudades? Paco Pomares Sí, claro que son efectivas Si circulan menos coches hay menos contaminación Lo que hay que plantearse es si realmente esa efectividad va a ser capaz de sostenerse ante el rechazo que se va a producir de tipo social y también ¿Qué tipo de gradación hay que establecer para que se produzcan esas cosas? Plantear de un día para otro modificar las cosas a veces es complicado y es incluso contraproducente Flora Bueno, nosotros tenemos el ejemplo de La Laguna que es una ciudad sobre todo en el casco histórico peatonal y costó al principio implantar la medida pero ahora está totalmente normalizada y va a suceder en el resto de las ciudades lo que habría que combinarlo es con la efectividad del servicio público que la ciudadanía se pueda mover dentro de la ciudad de manera cómoda Marta ¿es adecuado esta medida de limitar? Bueno, es imprescindible la movilidad es uno de los retos enormes que tienen todas las ciudades hoy en día además lo vivimos todos vivimos 54% de la población que vive en núcleos urbanos lo sufre constantemente el otro día oí que no es un proceso ni siquiera que vaya a venir de forma progresiva sino que va a ser absolutamente disruptivo por lo fuerte que están viniendo los cambios en este sentido Sebastián yo creo que puede ser efectiva pero es que no puede ser no se puede llevar a cabo en la práctica ¿por qué no se puede llevar a cabo la práctica? porque no tenemos un buen transporte público porque nuestras ciudades no están preparadas porque no tenemos aparcamientos disuasorios es decir vas a implantar una medida donde no estamos preparados y además oiga si hay una apuesta por el coche eléctrico bien pues Sebastián continuamos María del Río ¿efectiva o no? es efectiva pero efectivamente entiendo que hay que acompañarla de todas las demás propuestas y tiene que haber aparcamientos en la entrada de las ciudades tiene que haber sobre todo muchísimo más transporte público y en islas como Gran Canaria y Tenerife hace falta totalmente como el comer porque lo que no puede ser que la gente pierda horas de su vida para desplazarse son tantas las ventajas que puede ocasionar con un buen servicio público de transporte de verdad que no solamente es por el tema de salud tiempo María seguimos contigo Mariano efectivo o no evidentemente es efectiva pero esto hay que planificarlo estamos hablando que el parque móvil en Canarias tiene 18 años de media yo dudo mucho que en 5 años todos tengamos un vehículo eléctrico porque precisamente estaríamos castigando a las familias menos pudientes yo creo que las cosas hay que planificarlas con tiempo y hay que llegar a un óptimo en Madrid lo hemos visto hoy las M30 prácticamente tiempo Mariano tenemos que continuar Sebastián nos comentabas que no lo ves ni siquiera efectivo porque no está preparada Canarias las ciudades no están preparadas es lo que decía Mariano es decir ahora mismo el parque móvil es el que tenemos es decir y a quien se va a perjudicar a la gente menos pudiente a la gente que no tiene posibilidad de comprarse un coche eléctrico esa es la realidad de la que tenemos entonces ahora mismo en Madrid que se está implantando la contaminación no ha bajado sigue igual en los últimos años no ha bajado y se lleva con Carmena implantando este sistema varios años María precisamente por eso te quería preguntar solo los que tengan dinero los que puedan adquirir un coche de 30.000 de 40.000 euros van a poder entrar en las ciudades no porque habrá coches mientras no sacara transición al coche eléctrico seguirán entrando el otro tipo de coches y sobre todo habrá que fomentar el servicio público el transporte público es que es lo que estamos reivindicando desde hace mucho tiempo que afortunadamente la verdad que funciona muchísimo mejor pero perdona pues entonces debes de llamar a Carmena porque en Madrid la han liado hoy hoy en la M30 solo entraban vehículos medioambientalmente adecuados estamos hablando que hay un problema tenías que ver las noticias hoy el transporte no se adaptó las cosas hay que hacerlas con planificación está claro que en algunas ciudades como esta en Madrid con esos populismos vamos prohibimos pero no regulamos hay que regular las cosas hay que planificar esto es una cuestión muy bien viene un cambio muy brusco y muy fuerte hay que irse adaptando a pasos muy acelerados y con medidas muy rápidas ya se está haciendo en la ciudad de Canarias ya se están instalando el carril bici se están peatonalizando y ya las calles tú comentaste el tema de la laguna que se ha quedado espectacular que ha peatonalizado el 50% pero ¿dónde tenemos los aparcamientos de isosorios? ¿dónde están los aparcamientos de isosorios? ¿dónde está el transporte público? en Canarias o en Tenerife ¿dónde está el transporte público adecuado? en Santa Cruz en la Metro Guagua en Las Palmas no llega a todos los sitios no llega a todos los sitios para que se desplante para que se desplante cada vez que se plantea una medida trascendente siempre se ha ido en dos cosas una es que va a perjudicar el empleo y la otra es que va a perjudicar a los más pobres y no es necesariamente así es verdad que esta es una medida que se plantea sin suficiente planificación pero la opción de no tomar este tipo de medidas sin suficiente planificación es ir a una catástrofe medioambiental que es en la situación a la que vamos abocados si no tomamos medidas perdón déjenme concluir y me gustaría decir una cosa efectivamente hay que recriminar que las decisiones se tomen por decreto sin plantear medidas porque eso produce y planificar lo comenté en la primera intervención que tuve produce situaciones muy complejas pero hay que tomarse este asunto en serio no se puede dejar para pasado mañana tendríamos que haber empezado a hacerlo ayer estamos terminando Paco porque tenemos que darle voz a más participantes porque yo me imagino que ustedes estarán planteando que es lo que va a suceder en las capitales canarias después vamos a contar ahora mismo con los concejales de movilidad de las dos capitales con José Eduardo Ramírez del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ¿qué tal? muy buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? y con Zayda González del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches comenzamos con usted señor Ramírez bueno cuéntenos ¿usted cree que son medidas efectivas las de limitar el acceso de vehículos contaminantes a los cascos de las ciudades? bueno es el futuro más inmediato lo que están haciendo todas las ciudades importantes europeas y es en lo que estamos trabajando por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria propiciando nuevas peatonalizaciones dándole máximo protagonismo al ciudadano al peatón al transporte público a otras maneras de moverse como es el caso de la bicicleta le pregunto lo mismo a su homóloga de Santa Cruz de Tenerife Zayda es una medida efectiva evidentemente también en Santa Cruz de Tenerife estamos trabajando por una movilidad distinta a la que es la usual que es el transporte en vehículo privado en ese sentido pues nosotros también en esta ordenanza que preveemos aprobar antes del final de mandato también dejamos establecido el cerrar la ciudad a vehículos en determinadas condiciones medioambientales o por cuestiones de tráfico aparte que también regulamos otras cuestiones de movilidad como son el transporte los nuevos transportes alternativos como son los patinetes eléctricos bicicletas y otro tipo de transportes que dan una posibilidad a que no solo sea el vehículo la opción elegida por los usuarios concejala pero va a dar tiempo en 5 años de que Santa Cruz de Tenerife esté preparada para limitar el tráfico rodado a los vehículos contaminantes lógicamente todo viene determinado por la normativa que nos viene impuesta si tenemos que correr más a la hora de plantear las modificaciones se tendrá que correr pero eso no es menos cierto que hacer ese tipo de acciones sin una previsión previa que facilite a los conductores de vehículos el poder dejar su coche en otra zona el poder cambiar la dinámica que tienen planteadas en su vida pues lógicamente generará un caos todo depende del tiempo que se dé para implantar esas acciones le pregunto lo mismo al concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Caraya José Eduardo Ramírez 5 años Las Palmas está preparada lo va a conseguir hombre nosotros estamos trabajando no para las prohibiciones sino para que el reparto modal esté más equilibrado en Las Palmas de Gran Canaria entiendo que prácticamente en toda Canaria 7 de cada 10 personas cuando salen de casa lo hacen en su vehículo privado y esto no es una guerra contra nadie pero digamos que eso lo tenemos que equilibrar y es en lo que estamos trabajando no para prohibir no para ir contra nadie pero si para favorecer otras maneras de moverse lo estamos haciendo ya yo creo que todo el mundo tiene claro que Las Palmas de Gran Canaria era una apuesta decidida por el transporte público a través de la Metro Guagua por los nuevos carriles bicis el servicio público de bicicleta nuevas personalizaciones precisamente por la Metro Guagua en zonas céntricas de la ciudad precisamente por la Metro Guagua señor Ramírez me gustaría preguntarle si va a cumplir el plazo para 2021 si estamos trabajando a buen ritmo hemos tenido algún problema puntual en algunos de los tramos pero digamos que la obra a nivel general avanza a buen ritmo y creemos que en el año 2021 podremos hacer el recorrido completo del trazado que nos hemos propuesto de la Metro Guagua señora González le pregunto a usted cuál es el punto fuerte de movilidad sostenible de la capital de Santa Cruz de Tenerife bueno pues estamos haciendo una apuesta importante también por la peatonalización por abrir nuevas zonas a los peatones para que circulen por delante de los vehículos y también facilitando la circulación de bicicletas de patinetes eléctricos que en la nueva ordenanza ya te digo que van a tener amplias zonas nosotros también en esta nueva regulación que vamos a darle a la ciudad vamos a limitar prácticamente la velocidad de muchas de nuestras vías a 30 kilómetros por hora de tal manera que eso va a contribuir a que existe una convivencia con el vehículo y otros medios de transporte alternativos lo que está claro que si no sacas vehículos de la calle muy difícilmente puedes hacer operativo un sistema de transporte público porque realmente compite en tiempo y en espacio con el vehículo privado de tal manera que los vehículos tienen que ver que hay otras formas alternativas que pueden hacer suficientemente fácil el abandonar el coche y utilizar otro sistema Saida González concejal de movilidad de Santa Cruz de Nederife José Eduardo Ramírez concejal de movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos y yo continúo y les pregunto en Madrid se han tomado estas medidas que no sé si son efectivas o efectistas porque se siguen dando casos de contaminación muy elevada lo estábamos comentando antes Paco un porcentaje muy importante de la contaminación que se produce en Madrid no se produce por el tráfico rodado se produce por las calefacciones y por las industrias que emiten mucho CO2 y que emiten otras partículas muy contaminantes por lo tanto no va a desaparecer sencillamente porque se tomen estas medidas aparte que los coches no desaparecen sencillamente reducen el consumo de energía en un concreto y determinado momento pero luego hay otros factores que hay que plantear por ejemplo en Canarias aproximadamente el 40 o el 50% de la energía que consumimos en Canarias se consume con los coches cuando pasemos a transformar esa energía que consumen los coches para moverse en energía eléctrica que hay que sacar de la red habrá que modificar completamente nuestro sistema y eso no se puede hacer tampoco de un día para otro porque colapsarían Sebastián ¿Efectiva o efectistas las de Madrid? No, no efectistas claramente vamos a ver por eso lo que te digo sin una planificación previa va a ser imposible es decir en Canarias mismo vale vehículos eléctricos pero ¿la electricidad dónde sale? Llevamos 20 años de retraso ¿De dónde sale? Yo estoy de acuerdo que hay que planificar pero seguramente teníamos que haber empezado a planificar hace 20 años entre otras cosas ¿por qué? Pero no lo hemos hecho igual que nuestras ciudades no lo han hecho no lo han hecho yo no soy quien toma decisiones de planificación pero bueno creo que tú te dedicas a la política es decir ustedes son los que planifican pero no se ha hecho ¿vale? lo que no podemos ahora tomar medidas que van a ser contraproducentes es decir ahora mismo se puede provocar un caos total en las ciudades contraproducentes no creo que sean pueden ser contraproducentes claro es que se diga como no se ha hecho vamos a ver si planifican es que vamos vamos a planificar vamos tarde ya vamos a planificar mitigar la contaminación que es la pregunta que iba eso lleva su tiempo y es una suma de un montón de medidas pequeñas no lo están vamos a prohibir entonces vamos a prohibir en algunas medidas algunas son prohibir otras son incentivar otras son poner ¿y dónde está la incentivar? la incentivar no he visto ninguna es que nos estamos olvidando que el futuro no va por ahí de la movilidad un día no va por ahí el futuro va muchas veces por vehículos por horas yo por ejemplo uso mi vehículo para ir a mi trabajo media hora y otra media hora y yo por eso no tengo por qué tener un coche todo un día no tengo que estar pagando unos gastos podría alquilarlo por tiempo ahí va el futuro y después los vehículos eléctricos hay un problema grave o sea tenemos un presupuesto del estado donde hay una partida importante para vehículos eléctricos el plan MOVEA a día de hoy todavía no se han sacado las ayudas de este año estamos hablando que son 5 mil euros por vehículo es que Paco tú decías antes que las familias no lo podían es que no te puedes permitir comprar un vehículo eléctrico yo no he dicho eso no te lo puedes permitir han sido ustedes los que han dicho que perjudicaría a la familia más pobre por si yo he hecho dicho justo tenemos que cambiar en Canarias en Canarias tenemos 18 años de medio en vehículo continuamos porque tenemos que cambiar de asunto me imagino que lo habrán escuchado en los últimos días y es que ha aumentado el consumo del tabaco precisamente con cifras del número de fumadores de antes de la aplicación de la ley antitabaco precisamente también ha aumentado el consumo de la marihuana y en los últimos días el CIS ha querido preguntar a los españoles si quisieran o no legalizar la marihuana Miguel Ángel pues si Marina según el CIS el 84% de los ciudadanos apoya legalizar la marihuana con fines terapéuticos para mitigar el dolor y el sufrimiento también son mayoría los que regularían su uso lucrativo un 47% frente a los que lo prohibirían un 41% pese a los datos las propuestas de Ciudadanos y Podemos para abordar su debate y regularización siguen paralizadas en el Congreso pero nos preguntamos ¿cuál es la situación actual de la marihuana en nuestro país? en España la marihuana es ilegal no se puede ni vender ni consumir ni cultivar salvo en contadas excepciones de hecho solo se puede consumir en lugares privados como domicilios y en los clubs canábicos pese a la creencia popular tampoco es legal cultivarla en viviendas para consumo propio lo que ocurre es que no está penalizado pero esto no quiere decir que sea legal además si la planta se ve desde la calle fíjense se puede aplicar una sanción y que ocurre con el uso medicinal la ley española permite el uso de la sustancia para uso terapéutico pero eso no significa que se pueda fumar porro con fines medicinales de hecho la planta de la marihuana no es un medicamento y por lo tanto no puede recetarse lo que si se puede recetar son productos derivados del cannabis como es el caso de Satibex un fármaco que se utiliza para reducir la rigidez muscular de los enfermos con esclerosis ¿qué ocurre en otros países? ¿cuál es la realidad de otros países? mientras Uruguay y Canadá han legalizado su consumo lúdico su consumo terapéutico está permitido en varios estados de Estados Unidos por ejemplo Portugal o Alemania ¿y qué opinan los canarios? ¿están a favor o en contra de la despenalización del uso del cannabis? escuchen me estaría a favor dependiendo de si es para solo fines terapéuticos y realmente va a solucionar algún problema a nivel de enfermedad o médico me parece estupendo yo estoy a favor de la despenalización en cualquier caso de la marihuana yo para fines terapéuticos estaré siempre de acuerdo en todo es un tema que hay que tener cuidado porque claro luego se abre la mano y pues se termina a lo mejor con otras cosas no tan agradables estoy a favor de que se pueda tomar cuando quieras y el motivo es porque es la libertad tuya si yo lo veo como bien medicinal sería bueno si es para fines médicos a favor si es para uso recreacional en contra estoy a favor pero para ciertos usos limitados a usos no de ocio sino terapéuticos si la legalizan entonces todo el mundo la puede comprar y yo tengo mis nietos y no quisiera nada malo para ellos opinión de algunos canarios opinión de la calle vamos a trasladarle una pregunta a los invitados 20 segundos para contestar si se debería si estamos en el momento de legalizar en España la marihuana 20 segundos Paco si o no si yo creo que debería legalizarse con determinadas condiciones como está legalizado el tabaco y otras drogas con determinadas condiciones y de determinada forma pero hay que recordar una cosa en España a pesar de que el reportaje ha dicho que la marihuana es ilegal es ilegal como puede ser la cocina tántrica que no está legalizada específicamente pero su uso está despenalizado y realmente lo que está es una zona gris tiempo Paco Flora yo creo que habría que estudiarlo inclusive habría que llevarlo al parlamento sobre todo porque lo estamos viendo el uso terapéutico es bueno es bueno y habría que ver qué uso se podría permitir Marta legalización sí o no sí yo creo que habría que legalizarlo siguiendo un poco el hilo de la señora que decía que tenía tanta preocupación por los nietos pues si vamos al impacto en la juventud a lo mejor hasta una prohibición les incita más al consumo y van a poder encontrarla en el mercado aunque no sea legal que si se legaliza y se consume en determinados espacios ya controlados Sebastián misma cuestión evidencias científicas son claras legalizarla no es bueno para la salud pública y nosotros como administración como responsables públicos lo que no podemos es legalizar algo que no es bueno para la salud pública bueno el uso terapéutico eso está contemplado se está estudiando dentro del propio congreso hay una subcomisión creada tiempo ahora sigamos por ahí Sebastián María sí de hecho en este parlamento de Canarias ya aprobamos una proposición no de ley entre todos los partidos menos el partido popular para utilizarla como fines terapéuticos pero desde nuestro partido también estamos a favor de que se legalice con fines recreativos precisamente para que se controle mucho mejor para que los jóvenes menores de 18 años no puedan consumirla y menos en malas condiciones y para que se haga bien y también porque económicamente visibilizará un dinero que ahí sí que tiene la economía sumergida bueno nosotros a mí me sorprende particularmente el discurso de Sebastián aquí del PP porque nosotros llevamos la propuesta en el parlamento a nivel nacional y precisamente fue el PP y el partido socialista lo que se negaron del uso terapéutico esa era la primera medida lo siguiente a partir de ahí hombre estamos de acuerdo en que se habla un debate porque evidentemente tenemos que tratar el tema con Sebastián ¿puedes contestar? vamos a ver eso no es así se ha creado te estoy diciendo se ha creado se llevó una propuesta que la votaron a favor me parece fue Podemos y Ciudadanos y el partido popular y el partido socialista lo bloquearon y el partido popular y el partido popular volvió a votarla en contra en el parlamento de Canarias vamos a ver no me vengas aquí a vender una cosa que no has hecho pero vamos a ver si me dejan hablar nosotros no estamos de acuerdo con la legalización de la marihuana además lo he dicho hay evidencia científica de lo perjudicial que es como nosotros como responsables públicos acabas de decir hace un minuto para uso terapéutico y yo te digo que llevamos una propuesta para uso terapéutico y votaste en contra un porro no cura a nadie Mariano no cura a nadie pero Sebastián pero Sebastián pero Sebastián pero Sebastián uno a uno venga déjame que tenga Paco venga no son atentatorios contra la salud pública y sin embargo no están regulados no se cobra impuestos por ellos tú no consumes alcohol tú no consumes alcohol pero vamos a ver hay esas evidencias científicas esos estudios que es lo que hemos dicho que es lo que hemos dicho lo que hemos dicho en esa comisión de sanidad hemos dicho oiga vamos a estudiar vamos a estudiar ese uso terapéutico porque además eso es una falacia hoy día en España escucha si tú dices que hay evidencias científicas en España se producen decenas de miles de muertes relacionadas con el consumo de alcohol incluso incluso pero un segundo incluso con accidentes de tráfico con el consumo de marihuana déjame seguir quiero que me traigas la estadística de las muertes que se producen en España un 40% un 40% de los que han muerto en accidentes de tráfico han consumido marihuana pero de donde te sacas eso bueno como que de donde me lo saco de donde te sacas esa tifra de donde me lo saco de donde te sacas esa tifra la próxima vez que nos veamos aquí tú traes las estadísticas y yo te traigo las estadísticas de la asociación nacional contra la droga para que veas que lo que acabas de comentar lo que acabas de comentar es una despachatez el 40% de las muertes en accidentes de tráfico están relacionadas con el consumo de marihuana sabes con qué está relacionado el 60% con despistes de ellos una parte importantísima relacionada con el uso del móvil el 40% de los muertos en tráfico por consumo de marihuana oye chicos pues va a resultar María Mariana no la consume marihuana María vamos con María con el consumo de alcohol que sí que es preocupante con la gente joven y ahí sí que tenemos cifras y datos bastante escalofriantes de los hospitales de las fiestas de nuestras nuestras fiestas patronales y los niños que aunque antes con 15 años con coma de tílico fíjese hay que regular evidentemente hay que regular el consumo de carnaval María estamos hablando de jóvenes has dado ese dato estamos hablando de jóvenes de estadística vamos a conocer la opinión de un experto de un psicólogo especialista en adicciones y que trabaja con jóvenes Francisco David Lorenzo ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes buenas noches ya estamos a unas horas ya muy nocturnas tú trabajas día a día con jóvenes con jóvenes adictos si se legalizara la marihuana el consumo no solo el terapéutico ¿aumentaría la adicción según tu experiencia? bueno lo que hemos visto es que el principal factor de riesgo que existe para que alguien consuma una sustancia es la accesibilidad a la misma es decir sabemos que las drogas más consumidas con diferencia son las drogas legales ¿no? el alcohol el tabaco las benzodiazepinas hemos visto también que bueno lo que ha ocurrido en ciertos estados donde se ha legalizado el consumo de marihuana bueno las prevalencias parece que en algunos estados como Colorado si se han mantenido en los jóvenes algo que nos ha llamado bastante la atención pero sin embargo las consultas por problemas psiquiátricos urgencias médicas y trastornos relacionados especialmente por patologías mentales como es la esquizofrenia han aumentado bastante en la población joven y además en la población adulta sí que han aumentado las prevalencias en la legalización del consumo de marihuana una de las cosas que se suele decir Francisco es que se empieza por una droga blanda alcohol, tabaco, marihuana y se acaba en una droga dura esto tiene correspondencia tú lo has visto en tu trabajo diario es verdad que ese fenómeno de escalada se da en algunas situaciones pero no siempre es decir no podemos hacer una afirmación tan categórica de ese tipo pero sí que es verdad que muchas veces suele ser la puerta de entrada para otro tipo de sustancias aquí tiene que ver mucho más otra serie de factores y elementos variables personales en aquellas personas que tienen una vulnerabilidad más hacia una adición pues evidentemente muchas veces empiezan a tontear con esas sustancias más legales y acaban pasando a otro tipo de sustancias subiendo ese fenómeno de escalada que decimos drogas más dañinas aunque no me gusta mucho hacer esa comparación porque estamos viendo el cannabis el cannabis es una droga con potencial poder adictivo bastante fuerte a pesar de que vemos que no genera un síndrome de abstinencia como cualquier otra sustancia pero no porque la droga no lo genere sino porque el THC es un lípido que es capaz de permanecer durante mucho tiempo esa grasa en mi cerebro y tarda mucho una última cuestión personalmente ya al margen de tu labor diaria ¿verías bien que se legalizara ya sea terapéuticamente o con fines lucrativos? nosotros yo no estoy a favor ni en contra estamos a favor de la regularización es decir el problema es que estamos comentando cannabis terapéutico la palabra terapéutico tiene unas connotaciones de cara a la población complicadas y que a veces lanza un mensaje que no tiene nada que ver con la realidad del cannabis el cannabis tiene más de 400 componentes estamos a favor de la regularización muchos de esos componentes son neurotóxicos muy dañinos y después hay algunos componentes como es el CBD que puede tener un potencial terapéutico importante y estamos a favor de que se regularice y se investigue y se estudie con datos fiables muy bien Francisco David Lorenzo psicólogo especialista en adicciones sigue con ese trabajo diario con los jóvenes muchas gracias por estar en el foco tenemos que irnos a publicidad en unos minutos retomamos este debate Paco ¿te contesto con esto? perfecto volvemos en unos minutos regresamos para seguir hablando sobre la posible legalización de la marihuana un debate muy polémico porque en la publicidad si lo hubieran podido ver hemos seguido debatiendo en el plató del foco legalización sí o no estábamos enfrascados entre ese debate cerrado entre Sebastián y Paco cada uno defendía una postura Sebastián yo lo tengo claro es decir la marihuana afecta al estado cognitivo y neurológico de las personas con lo cual ¿cómo puedo defender yo que se legalice? eso es imposible y eso si hay evidencia científica eso si hay estudios claros y evidentes también es verdad que lo hemos dicho el alcohol también produce daño prohibamos el alcohol produce daño el tabaco también produce daño pero yo creo que se está persiguiendo María venga y también es cuestión según esa teoría debemos de prohibir el alcohol que es también una sustancia súper nociva tanto para la juventud como para la gente mayor y hablando de esquizofrenia yo agradezco mucho lo que ha opinado el experto psicólogo pero sabemos que las drogas son desencadenantes de la esquizofrenia para quien tiene esa propensión quien no la tiene por mucha droga pero tiene un porcentaje más alto María y quien la tiene no va a tener igualmente en fin yo creo que se trata de regularizar precisamente para evitar que la gente más vulnerable que es la más joven la protejamos bien con campaña y a las mayores pero ustedes lo que están protegiendo Mariano vamos con Mariano Marta y Flora venga a nosotros sí, sí, sí ahora Mariano venga a nosotros nos ha sorprendido el inicio de la intervención de Sebastián diciendo que un poco para temas terapéuticos lo estudiarían y a mí me ha sorprendido bueno, gratamente porque dice una cosa aquí pero después en el Parlamento a nivel nacional y en el Parlamento en Canarias dicen completamente lo contrario o sea, se oponen igual que el Partido Socialista yo creo que para fines terapéuticos está claro que hay que regularla eso está clarísimo después ¿por qué no abrir un debate sobre este tema? no estamos hablando inicialmente de autorizarla sino abrir ese debate está claro que es una droga y que por tanto habrá que analizarla pero tenemos experiencia tenemos una experiencia que es el alcohol pero desconoces que hay convenios internacionales en el cigarro tenemos experiencia en otros países hablamos del debate no pasa nada pero hacer lo contrario pero Mariano escucha te voy a dar un dato y este sí es verdad España es el quinto país que consume marihuana Mariano ¿se es claro? sí, pero Mariano y ese dato es real y verídico pero no estás hablando de cosas que realmente no son así no son así Mariano yo creo que tenemos que abrir el debate entiendo que la postura del Partido Popular es que tú empieces a hablar para no dejar hablar de nombre pero lo que está claro mira lo que está claro es que en España hay convenios internacionales no hablar de nada no le interesa hablar de nada hay convenios internacionales que cada uno se queda con la parte de que considera que refuerza las posiciones que ya tenemos prefijadas a mí lo que me ha llamado la atención de la entrevista y lo que me hace dudar en mi propia posición si te soy sincera es la entrevista con el especialista porque la clave está un poco en lo que dice María sobre todo a mí me preocupa el tema de la juventud y si le crea esa adicción o no y si es mejor que haya un consumo controlado y que puedan ser un consumo hasta no pervertido en el propio pero o si realmente legalizarla crea mayor adicción por los datos que él dice esa es la clave para mí de la cuestión vamos a ver en este país se está consumiendo marihuana sí claro que se consume marihuana además fíjate voy a dar un dato se puede acceder a la marihuana si conoces a alguien sí a ver lo que estamos si conoces a alguien puedes comprar las semillas en una grow show plantarlas en tu casa lo que estamos lo que estamos hablando es decir puedes cultivarlas sin ningún tipo de problema por eso le digo que parece que la marihuana que va a venir a este país y que se va a empezar a consumir la marihuana es una realidad que está que la gente consume marihuana y lo que estamos hablando es de regular ese uso la juventud muchas veces lo prohibido accede sin control que se dé una información pero yo digo que esto tiene que estudiarse en el parlamento que se vean los efectos que tiene y sobre todo lo más importante campañas informativas campañas informativas porque al final todos hemos sido jóvenes y en el colegio el que fumaba el cigarro como pasará hoy también el machote y esas cosas muchas veces son hasta cultura lo que me gustaría decir es que cuando se plantea un debate de este tipo y algunos planteamos que se tiene que producir una regulación no estamos diciéndole a nadie que haya que meterle los porros por la boca lo que estamos diciendo sencillamente es que tienen que establecerse mecanismos para que la gente sepa a qué atenerse y para que se sepa dónde está la legalidad o ilegalidad de las cosas es decir no tiene ningún sentido que la policía pueda entrar en casa de una persona encontrar dos plantas de maría y llevarse un tipo detenido y eso ocurre ocurre hay noticias en las que aparecen porque han detenido a un señor porque le han encontrado dos plantas en la terraza de su casa y eso es absurdo es completamente absurdo entonces lo que yo planteo no es que haya que forzar el consumo igual que con quien dice que está a favor de que haya aborto no dice que haya que obligar a las mujeres a abortar es que seamos un poco insensatos sin embargo hay unas posiciones que yo considero que son básicamente retrogradas que es oponerse a todo aquello con lo que no estamos de acuerdo sí señala Chano porque me estaba refiriendo a él oponerse a todo aquello con lo que no estamos de acuerdo yo lo que planteo es que es un asunto que se tiene que regular porque hoy está en un limbo cuando tú defiendes el pensamiento único está en un limbo legal y todo lo que tú piensas es lo bueno y lo que piensan los demás que no coincide contigo lo malo me has llamado retrógrado yo nunca me has llamado retrógrado nunca nunca te obligaría nunca te obligaría a consumir marihuana no, no pero si me estás obligando a mí a que no se regule pero por qué no me respetas como yo te respeto como yo te respeto yo te he respetado tu opinión que tú dices oiga me parece muy bien la legalización pero tú como eres yo lo que he dicho es que hay que regularla he llamado retrógrado por simplemente opinar opinar que estoy en contra de la legalización de tráfico no, no, no eso es otra cosa diferente son por consumo de marihuana y eso es mentira es mentira así de sencillo y eso es ser retrógrado hombre eso es una excusa que te ha inventado eso es de utilizar argumentos falaces es una excusa porque no sabes por dónde salir porque te ha llamado vamos te ha llamado dirigente del pensamiento único ahora mismo eres o estás conmigo es decir pero de qué estás hablando María lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que tienes que respetar lo que opinan los demás Paco y tú no lo haces no, me has llamado retrógrado eso no es una falta de respeto eso es una definición María eso es una definición dejamos quien llama retrógrado a quien vamos a dejar vamos a entrar otra vez Paco vamos a seguir con el debate María me pidió palabra y María no venga es que quería hablar de un dato dentro de las cifras no son muy exactas pero parece que de uso terapéutico son unas 50.000 personas las que en este país estarían demandando el cannabis pero que consumen marihuana o María son casi 4 millones de personas en el Estado español por tanto si la autorizamos solamente para el uso terapéutico que en eso parece que estamos casi todo el mundo de acuerdo dejaríamos a 3.950.000 personas en una situación muy complicada de una sustancia que se puede comprar unas veces y otras no por tanto y para eso mismo regularicemos pueden ser 160.000 puestos de trabajo si se trabaja bien en Canarias podría ser muy interesante estamos hablando de economía también de economía entonces regularicemos y hagamos las cosas bien controlando donde hay que controlar que es sobre todo en la juventud vamos a ver el uso terapéutico yo creo que lo tenemos todos claros menos Sebastián evidentemente vamos a ver no lo tenemos claro porque lo has dicho lo que está claro es que el debate es que abrirlo yo estoy con Paco en que el debate hay que abrirlo y una cerrazón así pues no nos lleva a ningún lado los datos son los que ha dado Marías y tenemos experiencias y tenemos muchas experiencias no solamente aquí en España con el tabaco y con el alcohol vemos como ha ido evolucionando las campañas informativas pero también tenemos otros países donde se ha legalizado miremos hacia afuera solo estamos diciendo abramos el debate nada más pero si efectivamente vamos a un debate ya diciendo yo no quiero efectivamente no hay debate posible con el Partido Popular no hay debate posible es que vuelve vuelve a lo mismo vuelve a repetir lo mismo vuelve a repetir vuelve a repetir lo mismo te estoy diciendo que se ha aprobado dentro de la comisión repito lo que tú has dicho Sebastián tú has votado en el Congreso y en el Parlamento de Canarias hemos votado en el Congreso no y hemos abierto no al uso terapéutico de la marihuana si vamos a ver Mariano escucha es que no escucha hay una diferencia entre oír tú oyes pero no escucha escucha es con una atención no no escucha Mariano no escucha a la voz del Parlamento de Canarias y a la del Congreso y ver los resultados de las votaciones pero que no escucha mira el uso terapéutico Mariano está permitido por los convenios internacionales y por la legislación española con prescripción médica hay medicamentos no sepa que votas que no pero muchacho pero si está permitido pero si está permitido si lo llevas al Congreso si lo llevas al Parlamento y has votado que no Mariano Mariano te lo repito yo creo que no va a aclarar no se peleen que van a tener que pactar Mariano Mariano lo tengo clarísimo pero Mariano es que no escucha y este uso terapéutico lo hemos hecho claro y después el otro tema regularlo habrá que regularlo habrá que sentarse habrá que debatirlo yo creo que llegar a unas posiciones a cerrarnos así no nos lleva a ningún lado pero que nadie los ha cerrado Mariano lo has dicho claramente no se ha cerrado absolutamente nadie con el Partido Popular no hay ningún tipo de debate te estoy diciendo y te lo repito porque una mentira una mentira repetida varias veces parece que es una verdad no se sabe que a nivel de economía en el Producto Interior Bruto contabiliza no solamente la droga y la marihuana ahora la parte mercantilista de la salud pública es decir jugamos con la salud pública porque estamos viendo la parte mercantilista porque no le ves la parte mercantilista la parte mercantilista vamos a jugar con la salud pública incluye el gigantesco negocio que en este país es la venta del alcohol o el gigantesco negocio de las tabacaleras déjame déjame perdón un segundo déjame déjame un segundo déjame un segundo la legalización las grandes compañías farmacéuticas déjame un segundo ahora vas a estar ahora vas a estar en contra de las grandes compañías farmacéuticas porque son todos unos porreros pero mira vamos a ver vamos al grano de este asunto yo creo que este es un asunto que se tiene que tratar con un poco de seriedad hay que aportar datos que sean reales no se pueden falsear los datos para llevarse la razón no se puede decir si le escuché le escuché parece que tú escuchaste una cosa distinta que escuchaste algo distinto a lo que escuchamos los demás pero vamos a ver básicamente cuando se quiere batir sobre asuntos como este en el que por cierto tú tienes tu posición que es tan legítima como cualquier otro hay que aportar datos reales hay que saber de lo que se habla y lo que se dice no se pueden decir cosas que no son verdad para reforzar tu posición porque eso es un mecanismo falaz de funcionar eso no lo he hecho si lo has hecho has dicho que el 40% de los accidentes de retriculación los produce la marihuana y no es verdad no es verdad he dicho pero no me digas lo que he dicho el 40% el 40% te lo corregí el 40% se refiere a las urgencias que se atienden en los hospitales han consumido marihuana esa es la estadística el 40% y el 20% y el 20% está relacionado las muertes están relacionadas con la marihuana esa es la realidad luego lo miraremos pero tampoco es así pero de todas maneras porque además quieres que te diga una cosa para que lo tengas claro normalmente cuando se da una estadística nunca acaba en cero excepto si te la acabas de inventar ¿entiendes? el 40% y el 20% no puede ser el 23% y el 42% Marta hemos hablado de la economía que va a generar o que podría generar el negocio de la marihuana pero ¿justifica solo ese argumento que legalicemos la marihuana? aquí se ha puesto sobre la mesa pues mira si te digo la verdad es que no lo sé porque los porcentajes que se dan las cantidades que se abren como negocio y tal pues si son así podría ser una vía lo que pasa es que yo todo este debate porque en el fondo estamos todos por un lado un poco el tema moral el tema de salud el tema ético mezclando todos los asuntos yo he dicho moralidad yo hablo de salud pública yo hablo de salud pública pero de un lado yo es un tema que creo que tienen que ser los expertos los que se pronuncian sinceramente efectivamente en eso estoy de acuerdo contigo yo es que coincido tienen que ser los expertos y es un tema muy riguroso no se puede tomar ahora como una moda la vamos a legalizar y después dentro de unos años pues no se se ilegaliza creo que el ejemplo es el técnico que ha venido creo que hay que escuchar a las personas que saben pero sobre todo repito hacer hincapié la juventud María yo para mí el modelo de Canadá me parece un modelo muy interesante creo que también lo han estudiado con bastante rigor entiendo que haya opiniones encontradas porque además todos los científicos no opinan igual hace poco hace menos de una semana en Las Palmas tuvimos una conferencia con varios médicos especialistas que decían lo contrario y que hablaban de las propiedades terapéuticas en fin entiendo que es polémico pero nuestra posición es a favor con absoluto rigor con muchísimo control para que no se haga de mala calidad para que la gente joven que efectivamente es a la que hay que proteger no pueda caer fácilmente aunque porque ahora siendo a legal o ilegal sí que siguen consumiendo en todos los institutos desgraciadamente y que se pueda hacer bien hecho y que después una vez que sea algo bien hecho genere la riqueza los puestos de trabajo Sebastián si hay mayoría para regularizar el consumo ¿el PP se plantearía intentar negociar? No vamos a ver ¿o están radicalmente en contra? Yo creo que todos coincidimos en el uso terapeuta expresado en España ya existe un uso terapéutico de la marihuana y los vimos en el reportaje inicial los medicamentos que llevan ese componente y no pasa absolutamente nada con prescripción médica yo creo que es posible llegar a ese acuerdo ahora legalizar desde el punto de vista del consumo de ocio yo no puedo estar de acuerdo porque perjudica gravemente a la salud ya está pues tenemos que dejar el debate esta noche la verdad es que les agradecemos a todos que hayan tenido este debate tan apasionado Sebastián Paco hoy no sé si han ganado los garbanzos pero ahí han estado discutiendo discutiendo si quieren por cierto revisar lo que dijo el psicólogo después lo podemos ver también en esa publicación a través de las redes sociales Marina porque nosotros tenemos que dejar hoy el foco tenemos que dejarlo ha sido bueno pues un debate apasionante Miguel Ángel lo que hemos tenido aquí esta noche pero ya lo saben que continuaremos el próximo miércoles con más debate de actualidad de política de sociedad y de todo lo que acontece aquí en Canarias Miguel Ángel pues nos vamos hasta el próximo miércoles más foco a partir de las 9 y media de la noche muy buenas noches Música Música Gracias por ver el video.